En esta maravillosa noche, en este teatro del pueblo, en la Feria de Tennis Grande y la Asesina, él es Sirvi González y el Mariachi Universal. ¡A la voz, el orgullo de Yecapizla! 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 Quiera tener la dicha que tiene el gallo Ra' attac亲-ch'in En el gallo sube Escha su polvorete Ra' attac亲-ch'in Chine-che sacude Quiera tener la dicha que tiene el gallo Ra' attac亲-ch'in En el gallo sube Echa su polvorete Ra' af attac亲-ch-ch'in Y él se sacude Ya veras trago, no digan-a-vigan Ya me las palomas en la Gabila, 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 ya me las Gracias.